como están amigos aquí estamos haciendo otro segmento más en vivo hoy domingo un segmento de la tarde habíamos hecho una mañana pero decidimos hacer otro en la tarde ya que quedaron muchas preguntas pendientes muchas personas se quedan inconformes que por qué no contesté sus preguntas así que decidimos hacer pues otro segmento hoy en la tarde a ver quién se conecta saludos osvaldo saludos saludos aquí estamos transmitiendo en vivo para los que no me conocen soy jesús manuel ojeda técnico instructor automotriz y estos segmentos en vivo hoy en vivos que le llamamos desde son para contestar preguntas que tengan desde sobre su alto su auto alguna reparación alguna duda una recomendación que necesiten con gusto yo se las doy también vamos a mandar saludos a ángel hola desde los ángeles california ese josé ayón saludos miguel meneses like 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 y dice saludos muchas gracias todos los que se van conectando lo único que sí les voy a pedir este que le hagan me gusta a lo que es este segmento en vivo para que más gente pueda ver mis vídeos más gente pueda ver estos segmentos en vivo y se puedan ayudar cuando tengan alguna pregunta alguna duda sobre su auto aquí estoy con gusto respondo desde acá desde culiacán méxico francisco velázquez saludos josé manuel jesús manuel francisco es jesús manuel de este rubén domínguez saludos de chicago saludos joel horosco saludos 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 tania montero dice tengo una exterra 2008 y cuando acelero hace un ruido es como si cascabeleara pues ese ruidito puede ser que si sea cascabeleo y puede ser producido por algunas cosas una de ellas que les esté le estés echando gasolina de muy bajo octanaje y necesite más octanaje la gasolina del motor de que el motor de tu auto necesite más octanaje en la gasolina también puede ser que estén fallando los sensores de detonación también puede producir cascabeleo de este puede ser que esté sucio los inyectores puede ser que la bomba de gasolina tenga baja presión hay muchas cosas que pueden producir eso te recomiendo que lo lleves con un buen mecánico para que te la diagnostique así salgas de ese problema jon dice hola amigos saludos desde lima una consulta mi minivan no terminaste la pregunta humberto jiménez saludos de sur carolina saludos saludos muchos reniegan que dicen que nomás me la paso y mandando saludos pues es que son los comentarios que me dan yo simplemente los leo y se los agradezco que manden saludos pues hay mucha gente que nunca está conforme con las cosas la verdad no sé hay gente que no agradece el tiempo que yo les doy a ustedes respondiendo las preguntas y se ponen a criticar se ponen a criticar mis segmentos en vivo se ponen a criticar mis vídeos en lugar de pues ser un poquito agradecidos pero pues como quiera que sea pues sabemos de todo y no somos monedita de oro nunca le vamos a caer bien a todos yo simplemente con gusto lo hago les comparto lo poquito que sé y pues así es la cosa y los quiero invitar también que se suscriban a mi canal los nuevos que están viendo este segmento en vivo suscríbanse y presionen la campanita para que les llegue notificación cuando yo esté haciendo un segmento en vivo si es que tienen alguna duda sobre alguna reparación de su auto este también quiero invitarlos que si quieren aprender más de mecánica si quieren ver clases cursos capacitaciones únanse a la membresía del canal ahí en el botoncito azul en mi canal ahí lo van a encontrar solamente son 50 pesos al mes y van a encontrar vídeos muy muy técnicos muy buenos para que aprendan mecánica los que verdaderamente quieren aprender y real ramos saludos y si tienes el manual de la f-150 co bus 2011 no amigo no lo tengo lamentablemente lo que te recomiendo que te metas a los grupos de facebook ahí puedes haber algún colega que lo tenga y te lo pueda proveer julio estrada hola me ayudó tu vídeo sobre el sensor map qué bueno que te ha ayudado ese es el lo primordial y es el propósito de que hacemos estos vídeos desde que se ayuden y que les ayuden desde por lo menos a tener una idea más o menos de cómo reparar su auto que es lo más importante diego lópez hola cómo está bien bien aquí estamos haciendo el segundo segmento en vivo de esta tarde este día hoy domingo nunca había hecho un segmento dos veces al día este fue la primera vez camila munera dice hola ojera desde barranquilla colombia saludo a toda la raza de colombia muchas gracias tengo muchos seguidores por allá por colombia espero ir algún día tengo mi cuñado desde colombia y pues me está invitando así que un día por allá vamos a andar camila ricardo sandoval a qué se debe que se doblen las válvulas las válvulas se doblan cuando se rompe la banda de distribución o la banda de tiempo y el motor es de interferencia que le llaman de este y eso es cuando se rompen las válvulas porque pegan las válvulas en los pistones o también puede ser la cadena del tiempo que se troce o se haya soltado pero de alguna forma y produzca eso mismo que les digo mari mari jk dice yo solo me gusta entrar a escuchar te gusta escuchar bueno bueno está bien desde de alguna forma puedes aprender mari juan carlos quiroga ramírez buenas noches desde colombia saludos también juan carlos de colombia también héctor maciel que tal amigos saludos de morelia saludos a toda la raza de morelia michoacán saludos compita dice jesús palomino pascual méndez buenas sólo quería saber si venden equipos gracias pascual hay veces que yo si vendo algunos escáneres de este y a veces los publico en la comunidad también quiero recordarles y es que están viendo los que ya son miembros del canal para ver los vídeos que no están disponibles al público tienen que meterse a la comunidad ahí van a encontrar los vídeos que son especialmente para los que ya son miembros del canal ricardo sandoval válvulas pandas es lo mismo puede ser producido el válvula chueca es lo mismo que les comenté ahorita no el jiménez regalado saludos amigo la bomba de gasolina puede descargar descargar mi batería al menos que se quede toda prendida pero no es muy raro es muy raro eso al menos que haya algún corto en el circuito alguna parte de este hola se le normalmente amigo puedes pensar que es la bomba de gasolina pero no normalmente puede ser el switch la pastilla del switch que es la que produce a veces descargas de la batería normalmente durante la noche dice real real la nubis dark hola se le pasó el agua a la transmisión hola se le pasó agua a la transmisión de mi vehículo que hago si el enfriador está dentro del radiador ese es el problema hay que reemplazar el radiador porque se hizo alguna quebradura por dentro y está pasándose el agua hacia el enfriador del aceite de la transmisión y eso es lo que produce que por eso se meta o lo que es el agua o el anticongelante hacia el aceite de transmisión carlos garcía 2004 vos bag en torre 3.2 para cambiar el módulo del steving column se hace con escáner la programación o dealer en ese modelo solamente con el escáner con el programa back home de este se puede hacer eso pero normalmente lo hace el dealer lo menos que consigas a quien tenga el programa del software que le llaman este te lo podría hacer luis dice hola saludos de michoacán william díaz saludos amigos de los ángeles saludos saludos a michigan también saludos a tuxtla gutiérrez de carlos dice ovalles 90 oiga jefe dice mi carro se acelera y desacelera ya cambie el map sensor y sigue igual el escape sale como residuo negro y se acelera puede ser el sensor tps puede ser el sensor de temperatura puede ser la cálculo a jack de este para eso hay que escanear para que no estés adivinando no estés reemplazando cosas que no son eso es lo importante que tienes que hacer cristian lagunilla porque a mi carro se le acaba el antifreeze pues hay dos hay dos cosas una euros hay alguna fuga en alguna parte que esté tirando o que se la esté consumiendo por lado del aceite o por lado de la cámara de combustión hay que verificar eso saludos de colombia diego lópez también saludos saludos ramiro gutiérrez amigo un tip para poner a tiempo un motor vórtec 8 cilindros amigo ahí yo hice un vídeo yo hice un vídeo si lo buscas en mi canal lo vas a encontrar sobre cómo ponerlo a tiempo porque si es poco difícil por la forma de la tapadera de las del distribuidor que te emburuca un poco te confunde un poco pero si ves en el vídeo es el busca en mi canal ahí lo vas a encontrar cómo poner a tiempo un motor vórtec y el 6 cilindros y el 8 cilindros lo mismo simplemente pues son dos cables más que vas a poner pero es casi el mismo procedimiento amigos los sigo invitando que le hagan me gusta los que se van conectando háganle me gusta al segmento este para que más gente pueda ver pues mis vídeos pueda ver más estos segmentos y se ayuden se ayuden con estas este preguntas y respuestas o este vídeo de preguntas y respuestas o transmisión en vivo como le llamemos david flores hola hola es ra gonzález de buenas noches amigo tengo un chevy 2004 me moja la bujía de aceite pero sólo una que puedo hacer saludos depende de dónde la moja si es de la rosca puede ser los sellos de ahí de la tapa de válvula si es del electro de donde verdaderamente trabaja la bujía pues entonces sí pues ahí hay un problema ya sea de sello de válvulas o de los anillos de los pistones ahí no se puede hacer nada lo único que se puede hacer y no es todo el tiempo que funcione es echarle un aditivo al aceite pero como te lo digo no no todo el tiempo funciona simplemente es un calmante marcial marrufo dice tengo un honda crb cuando la enciendo y está fría hace un golpeteo al cambiar de p a d suena como motor diésel me podrías ayudar bueno es que dependen los ruidos amigo hay muchos ruidos que pueden ser cosas diferentes y no me gusta dar de éste pues decir puede ser esto puede ser cuando se trata de algo mecánico muchas veces cuando recién prendes el auto y suena como dice como esto pueden ser votadores que se vacían y eso pues ya necesitar reemplazar votadores para que se le quite ese ruido especialmente cuando está frío también puede ser pero bueno este carro no creo que sea de cadena es de banda de tiempo no puede ser eso y si no pues puede ser ya desgaste en el motor luis gonzález saludos de guatemala un buen un buen profe saludos saludos luis gracias gracias héctor manciel dice tengo un chevy 2000 me hace explosiones y se me apaga ya le cambié la jack y el sensor de oxígeno te hace explosiones pero no me dices por dónde hace las explosiones por el manifold de admisión o por el escape es muy importante eso saberlo para darte una idea camila muñeca dice es cierto que la gasolina se puede ligar con con tindre no entiendo tu pregunta me refieres a mezclar con tíner si se puede me dice pues trabaja el carro y trabaja más fuerte pero se te daña el motor si tu pregunta dices si es de mezclar gasolina con tíner si esto es tu pregunta si eres persona que he visto que le hace hacen eso trabaja más fuerte el carro se sube la la octanaje pero no 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 es bueno no es garantizado y no no es recomendable no es garantizado digo yo no es recomendable más que tan más que nada buenas amigos dice una consulta tengo un g wrangler 95 la suspensión delantera es muelles cómo le hago para que se ponga más suave está turísima amigos si es de muelles olvídate no se puede hacer nada tengo un cívico 97 que arranca y se lo apagas ya no lo hace para que fuera la marcha pero la marcha está bien tengo un cívico 97 que arranca y lo apagas y ya no lo hace no entiendo tu pregunta no lo entiendo me bonito que me explique mejor josé rubén luis va y se necesito ayuda mi honda se siente burro y me marca únicamente el código p 1832 en mi honda cor 98 se siente burro muchas veces son inyectores sucio puede ser un sensor tps de averiado de este todo eso puede provocar que se sienta burro el carro puede ser problema de transmisión pues no lo creo y dice lo de brasil saludos toda la raza de brasil muchas gracias amigos somos 136 conectados solamente 62 likes que está pasando ahí los invito a que me hagan me le hagan me gusta aquí a la transmisión en vivo para que pues más gente vea estos vídeos es muy importante así se puedan ayudar no sean egoístas y cooperen con eso no el jiménez regalado y saludos desde juchitán de zaragoza oaxaca saludos saludos ángel eviva de ese amigo le cambié el sensor de temperatura y el conector del mismo y aún me no mide la temperatura en el tablero hay que verificar entonces el tablero amigo o el cableado puede haber alguna falla por ahí también recuerda que hay autos que tienen dos sensores de temperatura una por el marcador y otro para la computadora así que también verifica que no vaya a traer dos sensores tu auto y le haya reemplazado el que no era romántico música del ayer tengo un honda cor 2000 y cuando lo lleno el tanque comienza a dar jalones recuerde que yo siempre he recomendado amigos que los tanques no se llenan hasta el máximo hasta que ya empieza a vomitar la gasolina ni cuando cuando ya la pistola te la bota dos tres veces a la primera botada de la pistola ahí se tiene que dejar ya de lleno el tanque y no se debe echar más porque lo que pasa es que el sistema de evaporación absorbe gasolina en lugar de los vapores y es donde produce los fallas así como la que está diciendo requinta que en taxi se me toyota hilux baja la temperatura ya cheque el termostato está bien que sería mi toyota hilux baja la temperatura no entiendo tu pregunta amigos no tienes que explicarme la mejor josé luis ramírez o la verdad dice mi guilleta 99 no avienta la segunda serán los helenoides de la transmisión es muy raro para eso tienes que escanearlo y checar desde si marca falla en alguno de los helenoides si no va a ser algo mecánico realmente va a ser el club el disco del club de la segunda y que esté dañado y pues ahí ya necesita reparación la transmisión dice osvaldo tu manda saludos no te agüite dice osvaldo gracias gracias miguel meneses dice el señor general recomienda caja mecánica o secuencial cuál le gusta más mecánica más duradera saludos de aquí de alabama saludos saludos diego lópez quiero hacerte una pregunta sobre mi auto adelante tania montero muchas gracias saludos desde reynosa tamaulipas méxico saludos tania muchas gracias por ver mi cemento en vivo a nivel dice yo te agradezco la ayuda que me has brindado muchas gracias a nivel este se te agradece pero pues como siempre lo sigo diciendo hay gente que no agradece hay gente que aunque uno trate de hacerlo mejor pues siempre hay unos que no están conformes así que pues con eso pues no podemos hacer nada yo simplemente les sigo ayudando mis vídeos son sencillos son son prácticos son normales no tienen nada de efecto de no tienen nada de lo fuera de lo normal y ramírez hola porque mi camioneta winstar 2003 hace un ruido tipo zumbido cuando voy a dar vuelta o maniobro volante gracias ese es pues algunas vista amigos salió mucho problema con la del pago este la bomba del pago este en la bomba de la dirección es la que hace ese ruido que tú estás diciendo hay que ya reemplazarla o mandar a reparar rapid trap dice mi carro está acelerado ya lo desaceleré y sigue igual for mustang b695 yo no sé cómo lo hayas desacelerado esos carros no se le debe mover porque el mustang b695 si no me equivoco traemos otros 3.8 y lo que causa mucho la aceleración en estos autos es la válvula jack así que es la que se debe de reemplazar o por lo menos limpiar tratar de limpiar la y ver que conoce o se componga juan carlos quiroga ramírez dice un favor tengo un corsa cuando es cuando enciendo el aire cuando siendo el aire acondicionado las revoluciones suben y bajan nadie le da con el problema ya se escaneó y nada hay que checar las tierras amigos checar las tierras del motor hacia la carrocería la tierra que viene de la batería hacia el bloque y si no hay que checar la válvula jack que no esté sucia jason toca dice buenas noches una pregunta porque cuando mando primera marcha tiembla el carro gracias salud de ecuador porque si es estándar el carro manual puede ser que el aro dentado el disco el flywheel que le llaman de este se patina se patina porque porque necesita ser rectificado está muy brilloso entonces se patina el disco del club y eso produce que vibre el carro que viene así como ven en la pantalla que vibre cuando le sueltas el club en la primera esos que puede producir es su amigo carlos pérez dice mi motor se tronó era b8 y quiero meterle un motor seis cilindros habrá algún problema muchas gracias amigazo bueno amigos depende que carro sea desde cada auto pues tiene sus cositas que hay que checarle antes de hacer una adaptación de esas pero si se puede si se puede poniéndole todo lo necesario claro que se puede maría de guadalupe nava durante dorantes hola saludos desde xalapa veracruz saludo maría hasta allá hasta veracruz gracias por ver mi segmento en vivo hola saludos desde tijuana como solucionó el chillillo de la correa de mi auto bueno amigo muy sencillo hay que reemplazarla el chillido es que ya cuando están dañados puede ser que esté floja de este hice un vídeo como saber cuando una banda está dañada búscalo ahí en mi canal de este y si no checa también que no esté muy floja hay que apretar el ajustador y si no pues ya hay que reemplazarla tienes facebook dice josé rubén así es ahí puedes buscar como ojeda motors igual tengo un 98 astro cuando le piso al gas como que no responde y luego se compone será el gasolín presión senso o el filtro de gasolina bueno amigos no creo que sea eso de este puede ser más puede ser más el filtro de gasolina que esté tapado puede ser que inyectores tapados de este puede ser el sensor más también que esté fallando jesús palomino así es compita dice antoni todos no sabes ni madres web dice no está bien este pero ni modo pues le hacemos la lucha alejandro sandoval tengo un chip atrio 2007 con el código b 2 12 c es así no lo sé de así de mente habría que checar de este antoni de tome a me ama y se te amo dice ricardo sandoval válvulas pandas a que se debe ya lo he dicho válvulas pandas se debe a que la banda de distribución la banda del tiempo se troza su motor de interferencia chocan las válvulas con los pistones amigos tengo una cuota 2002 que es mejor una transmisión reconstruida o de jon que gracias bueno amigos depende depende si encuentras una buena en el jon que pues está bien o sea te sale mejor y te sale más barata y la reconstruida pues si salen más cara pero muchas veces traen mejor garantía entonces que depende del presupuesto de cada quien pero muchas veces la garantía es lo más importante y pues las reconstruidas traen mejor garantía juan ramón rob ramos dice mi camioneta lobo se para necesito tenerla acelerada para que se mantenga trabajando y en marcha requiere más de mil alp o se para está muy raro eso pues el sensor tps de alguna fuga de vacío hay que verificar bien todo eso marijota cada mí me gusta y pienso que aquí puedes aprender cosas que no sabes o te puedes ayudar a aprender para alguna ocasión muy cierto muy cierto mar y eso es muy importante de este para eso se hacen estos segmentos envío mucha gente dice de todos modos de este no contesta mi pregunta o no contestó mi pregunta o no pero lo importante de estos segmentos en vivo es que las fallas que tienen algunos después puedes presentar la tu auto y es donde vas a recordar decir ah pero es que una vez habló de este manuel sobre sobre tal falla y pudo haber sido esto o fuera esto entonces es de ahí donde uno puede aprender de las experiencias de otras personas pero mucha gente pues no lo ve así mucha gente no lo ve así ni modo ramiro ustedes dame un tip para poner a tiempo un motor vorte 8 cilindros ya dije eso norma zúñiga dice hola tengo una silverado 2002 y tengo un fallo código p 0 300 uff el código más famoso ya le cambié bomba sensor ckp empacadura admisión inyectores de araña cables bujías tapa de distribución distribuidor sigue lo mismo hay no sé si le hayas cambiado el sensor de posición del del distribuidor el que va dentro del distribuidor este ese sensor muchas veces también causa el sensor el código p 0 300 los sensores de oxígeno pueden causar el p 0 300 inyectores sucios la el regulador de presión de gasolina puede causar el p 0 300 un filtro de gasolina tapado puede causar el p 0 300 una bomba de gasolina con baja presión puede causar p 0 300 en los motores vórtec es el código más famoso y más complicado para resolver porque muchas pueden causar muchas de cosas pueden causar el código de este cables que estén averiados tapa de distribuidor el rotor todo eso todo eso pero normalmente este sensor que te digo que va dentro del distribuidor el de posición ese puede causarte ese problemita o ese código alejandro diego dice bueno vamos a nos brincamos una sergio murillo qué pasa amigo mi carro tiene una falla como fuga de aire como que se quiere apagar cuando llegan una luz roja saludo desde california hay que checarlo amigo hay que checar de este una de las mejores formas de cómo saber si hay fugas de vacío es con humo yo hice un vídeo de cómo checar fugas de vacío con un cigarro puedes buscarlo en mi canal de este también con un bote de agua rociando lo el motor también podrías encontrarlo así pero pues ya depende de cada quien como lo quiera hacer dice alejandro dio porque mi carro le hice la afinación y me avienta humo blanco cuando está frío ya caliente no avienta nada bueno está entre lo normal amigo que eche humo blanco cuando está frío especialmente si vives en un lugar de clima frío ismael rodríguez carrizales del primer like es el mío jaja dice gracias gracias luis gonzález me puedes mandar el torque de diésel 2 toyota modelo 1986 amigo no se puede mandar por aquí vamos a ver ya se me resucitó la boca esperando calderón como algo para revisar el airbag de mi vehículo mazda 5 lado derecho pasajero gracias pero por qué quiere revisarlo eso es mi pregunta dionisio alan y saludos cordiales juniors un saludo para kentucky saludo a toda la raza de kentucky héctor más y el que tal amigo michel y falla en baja se apaga y de repente no quiere prender ya o pueden ser muchas las fallas es el sensor map una de ellas lanis tijuana salud de tijuana excelente tarde igualmente amigo muchas gracias antoni 2 yo tengo una camioneta galindo perfecto parece que no sé nada jose luis ramírez gracias o queda por tus vídeos repare milleta que se apagaba en las mañanas y me comentaste sobre el sensor de temperatura del anticongelante y quedó los mecánicos no le pudieron hallar la falla ya ves y mucha gente dice que lo que yo digo que es mentira o que estoy equivocado pero pues pues cada quien se supone que lo que yo les estoy diciendo es por experiencia propia lo que yo he vivido lo que yo he estudiado pero gente piensa que yo lo estoy adivinando que yo estoy diciendo porque porque yo quiero no más y que los quiero engañar pero ni modo ahí está un testimonio yo no lo estoy inventando jose luis ramírez octavio álvarez hola disculpa tengo un for expedición 2004 no enciendo no enciende perdón no enciende si tiene chispa también le cambié el crank sensor y también pasa gasolina que otra cosa puede ser bueno ahí hay que checar si hay pulsación en los inyectores también puede haber inyección de gasolina se puede ver presión de gasolina pero si no hay pulsación a los inyectores no van a abrir los inyectores o si no hay corriente de referencia en los inyectores pues no van a abrir no van a abrir y pues no va a prender el carro entonces hay que checar eso también hay que checar el válvula ya que no que haya quedado cerrada dice josé albeiro restras como un restrepo delgado dice buenas noches es un placer desde villas villavicencio colombia quiero saber cuántos kilómetros por galón hace un guieta 2.0 no tengo idea amigo no sé realmente debe dar algunos 12 a 14 kilómetros si no me equivoco vamos a ver alfredo tepa no me pasé la de anthony 2 el que dice que no sé dice yo tengo una camioneta galindo y de repente da a rancones lo primero amigos que te recomiendo es hacerles su buen buen servicio su buen mantenimiento es lo primero que te voy a recomendar porque tú me estás diciendo que no sé nada pero ni modo alfredo te petate y se me chevi cobalt 2005 después de manejarlo un buen rato el trabajo a la casa cuando entro a la calle pues tengo que manejar despacio pero se apaga se apaga puede hacer un falso contacto en alguno de los sensores de posición puede ser de este normalmente eso amigo hay que checar eso hay que checar los cableados martín gonzález saludos maestro de rosalito baja california saludo a toda la raza de allá de baja california muchas gracias brian monterroso hola mi carro me dice mi carro no calienta rápido cascabel cascabela al pasar una hora en camino si llega a su nivel de calentamiento lo dejó apagado por un tiempo aproximadamente una hora y se vuelve a quedar muy frío y cascabelea puede ser el fallo de sensor de temperatura amigo y también hay que checar si traiga traiga el termostato muchas veces le quitan las otras personas el termostato y es eso que tardan en en calentar verifica si trae termostato y que el sensor de temperatura esté trabajando bien la de mir bendita y bendiciones amigo queda muchas gracias igualmente ricardo sandoval gracias dice aún soy aprendiz y eso me ayuda mucho muchas gracias ricardo ricardo sandoval dice de nicaragua salud a toda la raza de américa del sur o de suramérica méxico todo el país es de américa central también y bien amigos ahora sí pues llegó la hora de despedirnos muchas gracias por haber visto otro segmento en vivo de ojeda motors con jesús manuel ojeda mecánico en vivo a tus preguntas mañana los veo este en a mediodía y posiblemente allá estemos haciendo dos segmentos por día es muy posible de este y lo único que les voy a invitar que le hagan me gusta la transmisión y la compartan en sus redes sociales que estén bien y bendiciones